Hola, en este tutorial voy a arreglar un vestido, lo voy a estrechar ¿Veis? Este vestido es de gomita, aquí en los hombros Es un vestido cuadrado Y le voy a dar un poco de forma, aquí a los costados ¿Veis? Para que no sea tan cuadrado Aquí tengo ya los alfileres cogidos, ¿Veis? Un poquito más por aquí por la cintura Y lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta y lo marcamos con jaboncillo por donde están los alfileres Bueno, tengo el vestido al revés Ponemos los dos costados juntos, ¿Veis? Ponemos unos alfileres, cogiendo los dos lados, por donde están los jaboncillos Y ahora lo cortamos, dejando un centímetro para la costura ¿Veis? Por aquí, donde están los alfileres Aquí lo veis, ya lo he cortado Le he dado un poquito de forma Y ahora quitamos los alfileres Y vamos a coserlo en la máquina Aquí en la sisa Pongo un alfiler cruzado Para que coincidan las costuras ¿Veis? Y después paso por aquí encima Y no molesta el alfiler Sobrehilamos la costura Bueno, aquí tengo ya el vestido terminado ¿Veis? Antes era un vestido recto Le hemos dado un poquito de forma Para que no parezca tan saco el vestido Y ya estáis viendo el resultado Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta No olvides suscribirte